A nivel ande celoso A nivel ande celoso Eje cama que co agua y le cincuenta pa' arriba Ani de mita cuñare, rico sena caracú En botipen de yurú, ani de rechala bate Parico la ruiza jaiza, lo mitame en de yapú De edad no me ebeima, jane pinta jesaima Babanata, jale callo, iyurú, pente acú Iba ilandesitú, mainumbuya o manoma Ají, ají, la purama, abenguara huevucú Ani velan de veleta, lo mitan de pilla pama Nemo ca ningose aman, de llegemo bañá Nilane compadrena, derechujumo a beima Ese guía mo la peña, na hija tú iréñe negá Carreptira y sanacare, le guata a pe la pepe E yujú, ande la pepe, ca tu eble rechese rí Guaraquija, plata, mire, ñamañaja, si boite La trastorno, gota, pepe, yayú, fumante, boite Y por alán de trabajo, y seguro le cobrabo Naji a gente la fiado, lo mita oña acostumbrado Jare, yure, yapura, rejupine, bae, uva Ja, ope, de pinda, uva, ja, ojolande, pina Ani velan de veleta, ipa jaja e yeuta Haga otro penderera, a de noita, ma boi Icatuja, guarenti, mi simín de valle guawi Ani ve plata, botawi, ne pariente, remoti Ixa pelota, pero genoita, ani ve mina, sa molesta Nacen ba eiko, pereleko, ande jiva, ari, ben baka Adero porte, vengo yu, mami, jeta, jeta, mi, sen bollapu Tero coza ganda, icatu, beima, ja, ari, guajama, la mitano Baje sacueco, mixta pueblero, onega pala, en viapocue Tera y cociente, la ibu y jucuta, jamón garuta, otro maje Entre los bueyes, no hay cornada, pedagorema, te lo dejo Besar un pico, la juira une, así mire, joder, jamón Música Tumoto, ari, e divertida, ne juan tú Mita pueblero, sequía, oi, ya, ari, guajama, la mitano Música 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 O para ese repertorio, entonces baje a Chapota Música 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 Por ti sueña, amada mía, esta alma enamorada Música 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 Solamente a tu lado hallaré la dulce calma Música 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 BELLA FLOR CURUGATEÑA BELLA FLOR CURUGATEÑA BELLA FLOR CURUGATEÑA BELLA FLOR CURUGATEÑA CURUGATEÑA BELLA FLOR CURUGATEÑA CURUGATEÑA BELLA FLOR CURUGATEÑA BELLA FLOR CURUGATEÑA CURUGATEÑA BELLA FLOR CURUGATEÑA BELLA FLOR CURUGATEÑA Música CURUGATEÑA BELLA FLOR CURUGATEÑA BELLA FLOR CURUGATEÑA 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 BELLA FLOR CURUGATEÑA BELLA FLOR CURUGATEÑA 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 BELLA FLOR CURUGATEÑA ¡Suscríbete! 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 Música 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 Molestias ename La pisa va a ver tepe Hay coquilin hay tepe Se cartones aña atender Dejen tu mantero ver Má e palaba leba Se pura je y peja ema Se ja emita le Música Música